Muy a lo Nicolás Maduro y Hugo Chávez, el señor Petro nuevamente se convierte en burla internacional. Al campesinado, no solamente en la constitución, como sujeto de derechos y derechas. Sujetos de derechos y derechas. No, ojalá, de derechas. Pero si son de derechas lo mismo, porque tiene que tener derechos. Y así mismo en sentido contrario, trata de arreglarlo, muy parecido a su gran amigo, el dictador, violador de derechos humanos, Nicolás Maduro. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes, me perdonan la expresión. Bueno, y así hay montones y montones de maduradas. Bueno, la señora Francia Márquez ahora parece indignadísima porque el pueblo colombiano que pasa hambre y que está a merced de la delincuencia se quejó porque la señora ahora anda en una casa de 3.500 millones para la cual su salario no le da y llega a su nueva mansión en helicóptero, el cual tiene un costo de más de 700.000 pesos por minuto. Eso, escuchemos, porque ella como siempre cumple su papel, lo único que sabe, victimizarse. Piensa la gente, ya me volví millonaria. Un cargo no le hace millonario a uno. Al contrario, siento que mi vida se volvió más cosa. Es curioso también cómo Francia Márquez ha sido capaz de hacer política con el discurso de que ella es una mujer pobre, humilde, desposeída, cuando los Márquez Mina, su familia, son propietarios de minas de oro. No en vano también el nombre de esta mujer que hace parte de la casta política de donde ella proviene. Antes podía vivir con menos recursos, ahora la mayoría de los recursos los tengo que disponer a condiciones de seguridad. Falso, miente. Primero, ahora dice que gasta más que antes, de pronto, en el sentido en que tiene un estilo de vida más alto. Sin embargo, es falso que ella pague por su seguridad. Es que por eso nos estamos quejando. Es que esa seguridad la estamos pagando todos y ese helicóptero lo estamos pagando todos. ¿No es acaso el cambio, el ministerio de la igualdad, la justicia social, donde quedó todo ese discursito? Una vez más se comprueba que todo este discursito de los surdos, todo este discursito socialista que lo disfrazan con la palabra progresista o política de la vida, pues esconde simplemente pura envidia y cuando llegan allá, lo mismo. Luego sigue victimizándose, comienza a decir que nadie le quería arrendar una casa. Señores, ella es la vicepresidente de Colombia. Ella ya tiene una casa que es la casa de Nariño, la cual pagamos todos, la cual se la acondicionaron con plumas de ganso. Recordemos los actos de corrupción del año pasado del petrismo que se gastaron y despilfarraron millones y millones para tener la casa a su medida en Palacio. Entonces, que no mienta. Juanita Cataño, candidata a la alcaldía en Cali, le dice viva en la casa que Colombia tiene a disposición de usted, la casa de Nariño. ¿Por qué no vive en la casa de Nariño? ¿Por qué prefiere vivir en la casa de un ultra mega contratista? Que seguramente muy pronto lo veremos en numerosos, numerosos escándalos de corrupción. Nadie odia a Francia Márquez. María Fernanda Cabal no odia a Francia Márquez. Lo que pasa es que nosotros debemos velar por cómo se están gastando nuestros impuestos, los impuestos de los colombianos, y se los están despilfarrando. Ahora, acá en algo de humor, lo que verdaderamente quiso decir Francia Márquez. Cuando yo dije que íbamos a vivir sabroso, me estaba refiriendo a la que que iba a vivir sabroso era yo. Yo no los nombré a ustedes, ni siquiera los incluí. Era yo y mi amigo Petro. Que para eso fue que los convoqué, para que ustedes dieran el voto, y nosotros poder vivir sabroso. Pues sí, esa es la realidad de la política, esa es la realidad del cambio, del pacto histórico, esa es la realidad de esta izquierda que se vende como progresismo para ocultar el mismo socialismo de toda la vida. Pues el dueño de esta vivienda donde está viviendo Francia Márquez es un mega contratista financiador de las campañas del petrismo. Ha financiado a 13 candidatos petristas, entre ellos Roy Barreras, María José Pizarro, Alex Flores, Aida Bella, Gustavo Bolívar, Piedad Córdoba. Bueno, ese es el nivel de lo que está financiando, porque este señor regala 105 millones de pesos al pacto histórico. ¿Cómo le va a devolver el pacto histórico esa platica? ¿O es que lo hace por altruista? Ustedes saben que esta gente se hace todavía más millonaria a través de la colusión con contratos con el Estado. Esa es la nueva residencia de Francia Márquez, en Dapa, llega en helicóptero, como se observa en el video que hemos mostrado previamente en un video anterior. Y es propiedad del empresario Ember Moreno Patiño, representante legal de la empresa Metrovía SAS de Cali. Pues mucho ojito a esta empresa y a las otras empresas, porque ustedes saben cómo ocultan estas empresas con otras y otras y otras. Así que hay que estar pendiente de este señor, Ember Moreno Patiño, representante legal de la empresa Metrovía SAS de Cali. Hay que ver entonces qué pasa con él. Por otro lado, señores, pues los taxistas están muy decepcionados con el señor Gustavo Petro. Al parecer también los engañó. Ya lo sabíamos, ya lo habíamos advertido. Acá tenemos al señor Hugo Ospina. Este tipo que odia cualquier medio de transporte que no sea un taxi y quiere prohibirlos absolutamente todos, ¿no? El señor hizo un llamado para votar por Petro. Vamos a apoyar al doctor Gustavo Petro. Y sé que el doctor Gustavo Petro, así como respetó el ordenamiento legal y jurídico cuando fue sacado de la alcaldía, él acudió al ordenamiento legal y jurídico y a la Constitución Política Nacional para ser restablecido en el cargo. Y no dijo que con la ley se iba a limpiar, ya saben qué. Él fue respetuoso del ordenamiento legal y jurídico. Bueno, pues a este señor ya lo habíamos visto previamente, recuerden cuando amenazó a toda la ciudadanía por utilizar Uber, Cabi, Fine Driver, etc. Y bueno, ahora los taxistas, por ejemplo, varios gremios, están decepcionados. Esto publicado precisamente ayer en el paro de taxistas. Bueno, compañeros, buenos días a todos los compañeros del gremio de taxistas en la ciudad de Bogotá. Desafortunadamente no tenemos las garantías para salir a protestar, para mostrar nuestro inconformismo en contra de este gobierno. Vemos cómo en los distintos puntos de la ciudad de Bogotá nos están inmovilizando los carros, los están rompiendo. Por falta de garantías hemos decidido no seguir en la protesta. Vaya usted le dijera en ese tiempo electoral, el año pasado a un taxista, que usted no iba a votar por Petro, ¿no? Se ponían furiosos, pero bueno, engañados, otros engañados más por Petro. Retirarnos y tener una reunión virtual en horas de la tarde con los distintos líderes de cada zona para mirar a ver qué acciones vamos a tomar. Responsabilizamos al gobierno nacional de la sanguinaria forma en que trató hoy al gremio de los taxistas. Los taxistas entonces ahora supongo que están viviendo sabroso, con dignidad, con salud, pensión, vivienda, todo lo que les prometió el señor Petro. Esto parece hasta chistoso, ¿no? Gasolina más barata, ¿cierto? Paneles solares en los taxis, bueno, todo lo que el tipo loco vendía para ganar. Pero el problema era un pueblo ignorante que le creyó. Ese es el verdadero problema, porque en una sociedad decente, pues uno sabe que todo eso que decía Petro o era falso, o no se podía cumplir, o no se podía lograr hasta donde él pretendía. Ahora, ya explicamos en un video anterior también, la solución es facilísima. Una política por parte del gobierno nacional, sea el gobierno que esté, para que inicie la recompra de los cupos. Una vez que eso saldado, equilibrado, señores, abrir libre competencia en igualdad de condiciones, taxistas, carros particulares a través de estas plataformas, los taxistas también con plataformas, ya sin taxímetro, se hará todo esto a través de plataformas, y ya está, punto. A través de la oferta y la demanda con estas plataformas, o si ellos van a tener taxímetro, bueno, pues la gente verá si sigue utilizando taxi o no, pero con la recompra de cupos, ya que hay igualdad de condiciones y no hay nada por qué llorar. Con eso ya quedan pormenores para equilibrar la balanza y que haya libre competencia. El problema es que esta gente no quiere libre competencia, esta gente no quiere recompra de cupos, esta gente quiere un monopolio y acabar con todo aquel que preste un servicio de transporte. Esa es la realidad y esto no se va a poder. El mundo ha cambiado y ellos no se quieren adaptar a ese cambio. El cambio real, no la farsa del señor Petro, ¿no? También vimos protestas en Ibagué decepcionados del señor Petro. Tanta gente haya tenido esperanzas en el gobierno del cambio y realmente vemos que es un cambio totalmente desfavorable para todo lo que llamamos la legalidad. Esto muestra también, pues de manera increíble, hubo gente que le creyó a Petro, ¿no? Gente furiosa que le creyó a Petro. ¿Cómo le pueden creer a un ex convicto y a un ex guerrillero? Es absurdo, pero pues eso pasó en Colombia. Más, todo lo que dejó de dudas este proceso electoral. A ustedes, compañeros que se quedaron quietos, que no apoyaron esta marcha, me imagino que estarán contentos por este tipo de acciones. Después no se vayan a quejar por las consecuencias que tiene que atraer la ilegalidad. Necesitamos el apoyo de todos, de todo el gremio en la 60 con Quinta. Bueno, pues los taxistas tampoco se ayudan porque aquellos taxistas que decidieron trabajar, pues los taxistas que se estaban manifestando les dijeron, no, usted no tiene derecho al trabajo. Y usted, señor usuario, no tiene derecho a utilizar taxi tampoco. Veamos, taxistas bajando a pasajeros que incumplían el paro en Santa Marta. Una conducta abiertamente ilegal, una conducta mafiosa en frente de la autoridad. Va usted en su taxi, lleva un pasajero, ¿no? Señor, no puede manejar. ¿Por qué? Porque acá hay unos matones, bandidos del gremio de taxistas que no lo dejan. El miedo que sentirá también el usuario, ¿no? Ahí vemos a la autoridad también. Entonces, estos tipos que también están como las FARC y el ELN patrullando, aplicando la ley. ¿Para qué está el Estado? ¿Para qué está la fuerza pública? ¿Para qué están las leyes? No aceptando las normas y compañerismo en la ciudad. Lo hacen a... lo hacen a orillar. ¿Usted qué dice? ¿Cómo tu conductor tiene compañía? No, tiene que apoyarle, tiene que apoyarle a Pablo, amigo, que era ley para todo el mundo, mi gente. ¿Para ley para todo el mundo, mi hermano? Todo en la cama, todo en el sur y que apoye a Pablo, y que apoyarlo. Así es. Así es. Bueno, pues tiene una visión muy distorsionada de lo que es apoyar. Porque creo, como se muestra en el video, que están obligando a eso. Acá también, y además de bajar a la usuaria, que la dejan a merced de quién sabe quién y no se sabe dónde, pues aparte de lo que lleva de la carrera, le dicen que no lo tiene que pagar. No paga, no pague, no pague, no pague, no pague, no pague, no paga, no paga. Estos tipos ayudan muchísimo. La verdad, cada día menos personas quieren usar taxi. Esta mujer no se vuelve a subir a un taxi. Ahí está la autoridad. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y en el otro carro tampoco paga. Bueno, ahí lo tienen. Y acá también tenemos algo de humor. Yo voto Petro presidente. Meses después, paro nacional, gremio de taxistas, decepcionados. Petro prometía más o menos un taxi como este. La promesa de Petro era un taxi así, el resultado, paro nacional, gremio de taxistas. La realidad que hoy vemos en Colombia. Publicidad falsa del petrismo guanumeando, diciendo que con Petro los taxistas tendrían salud y pensión. También tendrían vacaciones, tendrían dotación y tendrían prima. Con Petro ganas tú. Pues poco a poco vemos cómo el gobierno de Gustavo Petro cada día se va desmoronando todavía más y más. Cada día más petristes, arrepentidos, con el cambio que sí llegó, pero para los bolsillos de Petro, de Francia Márquez, sus aliados y aquellos empresarios que financiaron sus campañas. Y los cuales posteriormente van a cobrar todos esos favorcitos en detrimento del pueblo noble, honesto y trabajador. Esa es la realidad. Porque acá, ser pillo paga, ser corrupto paga y todos los que llegan a la política se hacen millonarios. Gracias a todos ustedes y por favor compartan este video en todas las redes sociales, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Y ya saben que pueden apoyar esta labor por acá arriba o por acá abajo. Mil gracias a todos. Hasta la próxima.